Mira, Mateo, trabajo a una hora de coche de aquí. No puedo salir del hospital cada vez que me llames. Y menos para decirme que quieres otro destino. He empezado con buen pie en este pueblo. Y cuando empieza mal, mejor cortar por lo sano. Oye, llevas un tiempo en el dique seco. Desde que te ocurrió... Sí, vale, sí, sí. Yo creo que por mucho cambio de destino que hagas, como no cambies tú... ¿Por qué te cambio yo? ¿Qué coño dices? ¿Qué dices? Oye, yo soy tu amigo, ¿eh? Eso que quede claro, que vaya por delante. Además, me parece que soy el único que te queda. Pero, tío, es que te falta sensibilidad. Te falta compasión. Es que eres un borde. Ah, ¿yo soy un borde? Sí, tú, toda tu puta vida. Tienes la extraña habilidad de tocar los cojones a todo el mundo. En la facultad, en el hospital, a los colegas, a los pacientes. Ah, no, por ahí no paso, ¿eh? Ponme un caso, ponme un solo caso en el que yo haya sido borde con un paciente. Ponme uno. Mateo, por favor. Yo con los pacientes soy un profesional. Y eso es suficiente. Bueno, pues aquí no. Aquí la gente va al médico para que se les escuche. Para que se les trate bien. Para hacerles sentir mejor. Por favor, ellos no van a tener nunca un médico mejor que tú. Y tú no puedes volver a pisar un kilófano. Puede que esta sea tu última oportunidad. Así que, ¿por qué no intentas cambiar un poco, eh? Un poquito. Vale. ¿Qué puedo hacer? Baños de pies con sales y no abusa de la grasa. Gracias, don Matías. Mateo. Mateo San Cristóbal, doctor San Cristóbal. Y mire, mi hija... Sí, gracias por su llamada. Hoy nos visita amablemente el nuevo médico de San Martín del Sella, el doctor Mateo. San Cristóbal. Sí. Bueno, dejemos a un lado lo profesional y pasemos a lo personal. ¿Casado? No. ¿Y deja algún corazón roto al otro lado del océano? Eh. Me refiero como hombre, no como cirujano. No. No.